Es domingo y el estadio aún está cerrado para ir a jugar Esa obra está inconclusa hace más de un año, ¿qué pasará? La plata está embolatada y nadie sabe dónde estará Son, son como que es de buenas, pa' que esas cosas pasen acá Al pueblo lo tumban, hoy mi canción va a ser de protesta Al pueblo lo tumban, ¿qué pasaría con la plática de mi tierra? Al pueblo lo tumban, hoy mi canción va a ser de protesta Al pueblo lo tumban, ¿qué pasaría con la plática de mi tierra? Ya pasó algo parecido en el matadero y el hospital Hoy la historia se repite con el estadio municipal Que practiquen los muchachos algún deporte individual Mientras se hacen veteranos y puedan jugar en la industrial Al pueblo lo tumban, hoy mi canción va a ser de protesta Al pueblo lo tumban, ¿qué pasaría con la plática de mi tierra? Al pueblo lo tumban, hoy mi canción va a ser de protesta Al pueblo lo tumban, ¿qué pasaría con la plática de mi tierra? Dicen que fue un contratista, en este caso el que quedó mal Con plata del municipio y el gobierno departamental Pero eso se recupera con una idea monumental Esperemos el progreso cuando nos aumente en el predial Al pueblo lo tumban, hoy mi canción va a ser de protesta Al pueblo lo tumban, ¿qué pasaría con la plática de mi tierra? ¡Sí señores!